Bien, bien, fíjate me siento con mucha confianza muy motivado por el paso que tuve en selección entonces me siento con mucha energía, con muchas ganas de seguir demostrando y bueno, que sigan las oportunidades Sí, siempre he estado listo de llevar la batuta en todo momento sea yo, sea mis compañeros todos estamos en el mismo canal entonces no nada más creo que sea yo el que la tenga que llevar yo creo que somos todos, todos juntos somos un equipo, entonces toda la vamos a llevar siempre queremos lo mejor para el equipo, para la afición, para el club entonces siempre trataremos de sacar lo mejor de nosotros y aportar a nuestro gran es una experiencia muy bonita yo siempre he sido muy positivo en todo momento de mi carrera y bueno, siempre lo he tomado como una experiencia más como un aprendizaje más y con mucho más ganas de seguir trabajando de seguir demostrando mi fútbol y bueno, dar de mí todo para estar ahí Sí, sí, claro como tú lo dices me dijo que era un proceso que iba muy bien que lo estaba haciendo muy bien que si era así que si sería en el mismo canal claro que podría llegar más convocatorios y todo eso y que era un proceso para el 2016 no, bueno yo creo que muchas muchas ganas yo creo que nos quedamos con 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 esa tristeza de la temporada pasada y bueno yo yo me siento muy motivado yo creo que igual mis compañeros nos sentimos con muchas ansias de que empiece el torneo y y poder poder empezar con el pie derecho este para para así sacar y dejar el pasado el torneo pasado yo creo que hay deuda con nosotros mismos también es es claro eso pero bueno como te digo yo creo que estamos trabajando muy bien este estamos haciendo todo lo mejor para poner cada quien su su mejor versión y bueno yo creo que que vamos en el camino correcto pues la meta siempre ha sido este ha sido clara torneo tras torneo es quedar campeón y bueno el objetivo es ese es ese primero vamos por el primer partido y y bueno que fluya que vaya fluyendo cada fin de semana claro que siempre vamos a querer ganar y y pues si no vamos mejorando cada cada día más vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.